Yo no me gusta decir, yo tengo bonita voz, yo arreglo mi voz ahí en la computadora para subir mis videos, ¿no? O que diga yo, yo los grabo primero, o yo mismo tengo otra persona que me está arreglando la voz cuando yo estoy cantando acá en la computadora, en las cámaras. No, no, no. Todo lo hago, como les voy a repetir, original, todo orgánico, tal como soy. Por eso hay veces que yo tomo, en veces, si ustedes se dan cuenta cuando hago los videos, yo tomo agua, luego me arrimo una botella de agua, y no sé si ustedes ven cuando estoy cantando, en veces, y está ahí, ¿cómo se puede decir? La letra no, para un rato que sigue la canción, pero está la música y la letra todavía no. Si ustedes me han visto, que ustedes me siguen en mis redes sociales, en los videos que ustedes ven, me arrimo una botella de agua y estoy tomando agua. Por eso yo tomo agua, ¿por qué? Porque todo lo que yo hago es así en mi voz. Ahora, si yo quiero mejorar en la voz, pero, o sea, lo tengo que hacer por mí mismo, mejorar la voz, no tomar cosas frías, tratar de un poquito mejorar en la voz, pero para hacerlo orgánico, hacerlo todo natural, como es uno. No componer la voz con aparato, ni nada de nada, solamente uno mismo, de que uno se cuida uno de la voz, de que uno trate uno de poco a poco mejorar en la voz, tratar, pero eso es todo orgánico de uno, que uno lo haga uno mismo por uno mismo, pero sin ayuda de aparato, solamente con el micrófono, y te da. Y ahí vamos, y yo la verdad, eso me siento orgulloso, todos los videos que yo hago son orgánicos, son tal como yo soy, no me preparo para hacer un video, yo lo hago así, lo que me salga, lo que me salga decir de palabras, si me equivoco, yo sé que me equivoco muchas veces, pero yo sé que hablando, uno va un agarrando experiencia, pero todo que sea orgánico y todo que sea natural, tal como es uno, sin prepararse para hacer videos. Y todo eso, la verdad, yo me siento orgulloso, yo me siento feliz por todo esto. Todos mis videos, quizás salgan feos, salgan como sean, pero todos son orgánicos, todos no son preparados, no son nada de nada, todos son naturales. Y yo, des en cuenta que yo no me gusta estar criticando a otras personas, a otros youtubers, o a otras personas, y des en cuenta que muchas de las veces, hay muchas personas que se ponen a criticar ahí, entre ahí youtubers, que no sé, que allá, que para acá, que este, que regala, aquel regala cosas, y que para allá y para acá. Yo no me gusta estar criticando a nadie, no me gusta meterme con nadie, soy una persona pacífica, que yo, mis padres me enseñaron a no estar criticando a nadie, que solamente yo me enfoque en lo que yo quiero, y en lo que yo quiero hacer, en el presente y en el futuro. En eso yo estoy. Des en cuenta que yo no hablo de nadie, así, digamos, de otras personas que están en las redes sociales, yo no me gusta hacer eso. Yo soy una persona que no me gusta, yo me gusta que me vean tal como yo soy, y no por estar hablando tanta cosa de otras personas, no, eso yo quiero que no me vean por eso, que me vean, porque lo que yo hago, como les vuelvo a repetir, yo no soy un profesional, pero ahí vamos, poco a poco, cada día nos van saliendo un poquito mejor las cosas, y la verdad, eso es muy bonito, a mí me gusta. Cada día vamos aprendiendo algo nuevo, y vamos ahí. Pues aquí, aquí tengo mis sencillos aparatos, como los ven, aquí está mi guitarra. Acá está mi guitarra. Esta es mi guitarra, aquí está mi bocina, aquí está, como ven, aquí está la bocina. Pues aquí, estas son las cosas que me acompañan para hacer los videos. Aquí solamente tengo mi luz, mi luz para que se vea un poquito mejor el video. Cuando yo lo hago aquí, digamos, donde yo canto, donde yo grabo los videos para, cantando unas cancioncitas, donde yo tengo aquí mi pequeño equipo para, cantarles unas cancioncitas, ahí usted sabe, más o menos que hay, amables, unas cancioncitas bonitas, clásicas, mexicanas, unas canciones mexicanas, 100% mexicanas. Las canciones no son mías, ya saben que no son mías, solamente yo lo que hago, yo trato de cantar esas canciones clásicas, para que esas canciones no se pierdan, pero, o sea, yo no puedo decir que estas canciones que yo canto son mías, no, estas canciones especialmente son de personas, derechos de otras personas, de otros artistas, que han grabado esas canciones, y solamente yo soy una persona que trato de que esa música no se olvide, para toda la gente, quizás si no han escuchado esa música, y ahora me ven a mí, por eso mismo trato de cantar esas canciones, para llevar en alto la música mexicana, la música clásica, la música clásica, antigua, que ya, casi ya, a veces ya no se, ya no se escucha, de ese cuenta que casi la música, casi cada día se va escuchando nueva música, nueva música, y ahí van para adelante todos los artistas, y yo estoy tratando de que, para los artistas que han fallecido, o artistas que, que, yo sé que las canciones muchos los conocen, porque están en las redes sociales mundialmente, pero, quizás no han escuchado esa canción que yo les canto, solamente por eso es que yo trato de cantar canciones de artistas mexicanos, para que llevarles todo eso en, en alto, la música mexicana, solamente por eso es que yo, pero como les digo, yo mis canciones no son mías, no son originalmente de mías, solamente yo las canto, para, a darles a conocer, para las personas que no, no habían escuchado nunca esas canciones, porque si no las escucharon anteriormente, ahora, como ya están saliendo canciones nuevas, ahora menos las escuchan, porque eso ya, como se van quedando al olvido, y estoy tratando de que esas canciones salgan a, otra vez a renacer, a que las escuchen, la gente, y la persona, y la persona quizás no conoció a esa artista, personas que me ven, pues ahí, comienzan a ver que es canción, dicen, no, pues esa canción a mí me gusta, está bonita, la letra, el tipo de música ranchera, si tú eres mexicano y te habías olvidado de esas canciones, ya no las habías escuchado, pues bueno, pues estoy para, aquí, haciendo ese esfuerzo, y yo, la verdad, como mexicano, me siento orgulloso, de llevar la música en alto, la música que se está olvidando, la música clásica, la música buena, la verdad, yo me siento feliz, me siento a gusto, representando la música clásica, como les digo, las canciones no son mías, no son escritas especialmente que yo las canto, no soy yo el original que son mías, no, solamente yo las canto para que las dé a conocer las personas que no las conocen, solamente, por eso es como les digo, eso, y yo me siento orgulloso, me siento orgulloso como ser, como ser mexicano, de llevar esa música en alto, la música clásica, la música antigua, la música viejita, como tú le puedas decir en tu país, no sé, como tú le digas ahí en tu país, música viejita, música antigua, música clásica, si todos los que, yo sé que muchos me ven de diferentes países, gracias por todos los que me apoyan por diferentes países del mundo, para no poder mencionar un país y los demás no los pueda yo, no me acuerde y no los mencione, solamente como yo les digo, yo me doy cuenta, no crean que no, todos mis amigas, mis amigos que me ven, yo me doy cuenta de qué país me siguen y todo, de qué país me ven y todo, y gracias les doy a todos esos países que yo me abrieron las puertas para que, en sus celulares, en su televisión, sobre las redes sociales, gracias les doy a todos los países que me están dejando entrar ahí para que me vean, hay mis videos y están compartiendo, están dando a conocer más la música clásica mexicana, rancheras, de que hay artistas que ya fallecieron, pues ya no van a poder hacer otra canción nueva, ¿por qué? porque ya Dios nos los mandó a traer, ya están en el cielo, pero, por lo menos, yo quiero ir recorriendo por medio de las redes sociales, estas canciones que fueron un éxito, estamos hablando en el año 80, en el año 70, éxitos, canciones bonitas, que fueron un éxito en esos tiempos, y ahora esos artistas, pues hay muchas de las veces de las canciones que yo canto, muchos artistas ya fallecieron, pero pues ya, yo me siento feliz por llevar su música de ellos a todo el mundo, música, principalmente la música clásica de los 80, de los 70, yo me siento feliz por sacar esa música a la luz otra vez y darla a conocer a todo el mundo, y gracias a todos ustedes por estas canciones que les llevo, y gracias porque ustedes me ven y me siguen, y la verdad, y gracias por dejarme entrar en su vida, en sus redes sociales, en su casa, si tienes internet en tu casa, y me ves ahí en la televisión, de ahí en YouTube, pues gracias, por todos los que me ven de todos los países, todos los países, estoy muy agradecido por todos, por todos los que me siguen en mis redes sociales, de todos los países, porque hay como unos 10, 15 países que me están siguiendo por mis redes sociales, y la verdad, gracias, gracias, le doy las gracias, me siento feliz, 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 y ahí vamos, unidos, la unión hace la fuerza, y ahí vamos, todo lo que yo hago, como les digo, amigas y amigos, todo es orgánico, todo es sin prepararse, todo es, no es que yo planeo hacer ese video, no, yo no lo hago así, yo cuando yo hago así, que yo me voy a una montaña, yo me voy a un río, yo digo bueno, agarro mi carro, agarro mis cosas, yo digo agarro esto, si voy a cantar una canción por allá, agarro una pequeña bocina pequeña, agarro mi micrófono, y ya, no me preparo, yo no sé qué canción voy a cantar, ni nada, solamente yo allá, llego ahí en los ríos, llego en una montaña, en un campo, y bueno, ahora aquí traigo mi bocina, aquí traigo mi micrófono, y aquí traigo las cámaras, bueno, pues ahora, busco a ver qué música clásica, a ver qué canción clásica canto, canción antigua, canción de recuerdos, algo que quizá mucha gente que me sigue, ya son personas adultas, ya son personas grandes, ya de la tercera edad, y escuchan esa canción, les hace recordar cuando eran jóvenes, cuando eran unos niños, jóvenes, yo no sé, ¿verdad? pero pues, personas adultas de 50, 60 años, se dan cuenta que esas canciones, cuando fue un escrito, cuando en los tiempos de los 80, los 70, pero bueno, yo, quizá entonces yo, todavía no nacía, cuando estaban esas canciones, o quizá yo, yo era un niño, un bebé, pero pues, porque hay canciones todas las que yo canto, que cuando yo, yo, que yo me acuerde, del momento que yo me acuerde, que tenía yo quizá 3, 4 años, que comencé a escuchar esas canciones, y ya estaban, esas canciones, hay muchas canciones de las que yo canto, que ya son, súper, de los 70, no sé, 80, entonces, pues por eso, como le digo, cuando yo era un niño, pues yo esas canciones no me gustaban, pero pues ahorita, pues ya, yo con orgullo las canto, las canto, pues ya que, me dice el dicho, ya que los artistas, hay algunos que ya fallecieron, por lo menos llevo ahí, llevo ahí, sacando esas canciones, para todo el mundo, no soy un artista, no soy un profesional, pero, yo, todo lo que yo hago, estos videos, los hago de corazón, para todos ustedes, y la verdad, soy feliz, con todos ustedes, gracias, por darme la oportunidad, y soy el hombre, más afortunado del mundo, y la verdad, me siento feliz, y orgulloso, gracias, y cuídense, la verdad, que los quiero mucho, síganme, en YouTube, búsquenme como, Asunción Quiroz Oficial, ahí en YouTube, ahí tengo como, 1300 videos, y síganme ahí, en mis redes sociales, en Facebook, búscame como, ranchero, como, Sergio Ranchero, calibre, 55, ah, y también, si quieres seguirme, en TikTok, búscame como, Sergio Q, Bailador, entonces, ahí estamos amigos, gracias, por todo, lo que han hecho por mí, gracias, y estoy agradecido, y como les digo, y esto no hay, con qué pagárselo, es solamente, dándoles las gracias, y cuídense mucho, mis amigos, y ya saben, que los quiero mucho, y estamos en el próximo video, solamente hice este video, para, eh, hablar sobre, un poco de, mi, proyecto, cómo vamos, cómo vamos caminando, poco a poco, vamos, cómo vamos, cómo vamos avanzando, si vamos para abajo, o vamos para arriba, pero gracias a Dios, que vamos para arriba, todo va, gracias a ustedes, y ahí estamos, su amigo, se despide, su amigo, Sergio Ranchero, calibre, 55, para ti, amiga y amigo, cuídate mucho, mi amiga y mi amigo,